La tarde del martes, dos opositores detenidos fueron condenados tras la realización de las audiencias. El periodista deportivo Miguel Mendoza fue condenado por el juez Luden Martín Quirós, juez noveno distrito para lo penal de juicios de Managua por el supuesto delito de menos cabo a la integridad nacional. También fue condenado el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa por la jueza Ulissa Yaosca Tapia. Roberto Aguirre Zacasa, hijo del detenido, se pronunció en su cuenta de Twitter, donde expresó que después que su padre pasara cerca de 200 días en la cárcel, fue encontrado culpable por los delitos de traición, un crimen que según el hijo del acusado no cometió para una condena de ocho años. Además, agregó que como nicaragüenses creen que la primera prioridad debe ser evitar la violencia y mantener la estabilidad económica y social en todo Nicaragua. Es por eso que creen que la única manera de que esto suceda es establecer un diálogo urgente y directo con el gobierno de Ortega para abogar por los derechos humanos en Nicaragua y tratar de iniciar procesos abiertos y democráticos para el futuro. El pronunciamiento surge tras la condena de su padre. El pasado 25 de enero, un grupo de familiares y opositores detenidos, entre ellos la esposa de Aguirre Zacasa hicieron un llamado a iniciar un proceso de unificación ciudadana que permitiera la liberación de los más de 170 arreos, pero hasta el momento no ha existido una respuesta de parte de las autoridades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.